Grabarte. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Entre tú y yo, Eivor. Si alguien merece el puesto de Jarl, eres tú. Entonces, Bridget y tú, ¿cuándo pensáis casados? Cuanto antes pueda hacerla mi mujer, más feliz seré. Pero no nos importa esperar a que se tranquilicen las cosas por aquí. ¡Basta de esperas! Apaga la forja y cubre tu yunque. Hoy vas a casarte. ¡Estupendo! ¿Reunimos a los demás? Tú reúnes valor y ve a buscar a la novia. De la gente me encargaré yo. ¡Gracias! 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 ¡Basta de esperas! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Ja�, jefe! Valka, quiero agradecerte todo lo que has hecho por mí. Últimamente tengo menos visiones y, bueno, me cuesta explicar cómo me siento. Con los pies en la tierra, completa, en paz. Me alegro de oírlo, Eivor. Me alegro mucho. ¿Cómo son las costumbres nupciales de tu país, Hitam? ¿Se parecen a estas? Se parecen en lo más importante. Hay sonrisas, júbilo y abrazos cálidos. Creo que eso es todo cuanto necesito. Rambi, vengo a hacerte algo de compañía. Te veo muy sola aquí. Qué amable eres. ¿Te estás divirtiendo? Sí. Jamás pensé que vería al arisco de Gunnar tan cautivado por una mujer. Cautivado por algo, diría yo. Es complicado saber qué pasa por su cabeza, pero me alegro por él. Y por tener un día de calma. Después de lo que ha pasado, nos vendrán bien unos días de celebraciones. Todos lo necesitan. Cierto. ¿Damos un paseo? Por supuesto. Te sigo. Hay algo que no me puedo quitar de la cabeza. No soy vidente, pero sabía que esto iba a suceder. No me refiero a la boda de Gunnar, sino a nuestro éxito. ¿A qué te refieres con nuestro éxito? Quiero decir que vi cómo prosperaba nuestro asentamiento gracias a las victorias en la guerra y a la diplomacia. Y desde el mismo día que abandonamos Noruega, sabía que serías mejor líder que Sido. Él carecía de cualidades de líder, pero tú siempre las has tenido. Entiendo. ¿De verdad? Podrías haberme advertido. No me habrías hecho caso. Puede ser. Espero que ahora con todo lo que has hecho por nosotros sí te des cuenta. Randy, jamás podré compensar todo lo que tú y los demás habéis hecho por mí. Me honra que tengas tanta fe y confianza en mí. Y a mí me honra tu amor. Lo mismo digo. Eivor, quería decirte que Sigurd y yo... vamos a romper los lazos de nuestro matrimonio. Nos tenemos un amor incondicional. Y confío en que siempre será así. Pero mi corazón te pertenece. Él lo sabe. Y creo que se alegra por nosotras. ¿Segura? No hay hombre ni mujer que pueda ofrecer a Sigurd lo que desea. Ansía algo más. Algo que solo él puede encontrar. Lo que él quiere está lejos. Lo que yo necesito está aquí mismo. ¿Volvemos a la boda? Quizá Brigitte dé otro discurso. Y eso no nos lo podemos perder. No he entendido ni una palabra de lo que ha dicho desde Gloucester Shine. ¿En serio? A mí me encanta cómo habla. Es pura poesía. ¿Estás de broma? ¿Tú crees? Venga, vámonos. Venga, vámonos. ¿Qué estás haciendo? Bien. 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 Bien.